Buenas noches, bienvenidos a Barcode, esto es Barcode TV, mi nombre es Paola y estamos hoy con El Dinomio de Oro. Acabamos de terminar una gira espectacular, ¿cómo les juego y cómo te sientes? Muy contento de haber estado con ustedes en este sitio tan elegante y con un público maravilloso que nos acompañó y que verdaderamente fue para nosotros un éxito rotundo. Que bueno, la verdad fue una gira magnífica, el público estuvo muy presente, ¿cómo se siente ser la nueva generación de El Dinomio de Oro? Bueno, ante todo muchísimas gracias a Barcode por esta oportunidad, estamos muy contentos, nosotros la nueva generación de El Dinomio de Oro. Mi nombre es Jean-Pierre Spano, vocalista de la agrupación y esto fue una noche mágica que compartimos con todo el público latino de acá de New Jersey. ¿Esperaban esta respuesta al vallenato en Nueva Jersey? Bueno, la verdad es que para nosotros estar en Nueva Jersey es como sentirse en casa, ya que aquí hay mucha población de la comunidad colombiana, venezolana, ecuatoriana, oliviana, bueno de todas partes de Latinoamérica, nos hacen sentir como en casa. Pero aparte, nos sentimos muy emocionados esta noche porque vino una gran afluencia de gente de aquí de New Jersey y se gozaban y se bailaban el vallenato, nuestra música colombiana, como si fuera de ellos. Y nos sentimos súper orgullosos de poder transmitir ese mensaje de nosotros de la música vallenata, que es de paz, de amor, de hermandad. Y pues muy contentos de poder recibir ese cariño del público. La verdad que sí, fue una gran noche, compartimos muchísimo con ustedes, les agradecemos por estar aquí esta noche con nosotros y otra nueva noche de pronto que podamos compartir con ustedes en el futuro. Vamos a venir muy pronto, ahorita el 15 de marzo volvemos a los Estados Unidos, a una gira por lo menos de cuatro semanas y esperamos volver a New Jersey, esperamos volver acá a Barcode. Bueno, muchísimas gracias, como ya saben van a volver en marzo, tengan en cuenta eso y los esperamos la próxima, gracias.